Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy venimos con un haul de telas Nueva colección de telas de Lua Zid Patio Y me vais a perdonar porque estoy un poquito acatarrada Así que me vais a escuchar durante todo el vídeo con la voz un poco tomada Pero bueno, llevo unos cuantos días con la voz tocada y no acababa de recuperar del todo Así que ya no podía dejarlo pasar Necesitaba enseñaros estas telas porque salen a la venta el próximo viernes 18 de marzo a las 10 de la mañana las tendréis en la web en alubazil.com Y pues eso Me apetecía enseñaroslas porque aunque el pasado viernes abrí la caja que Alba nos envió al equipo de té en directo con vosotras por Instagram Bueno, con las que estáis en Instagram Me consta que hay gente que no bueno, pues que no es usuario de Instagram o que no le gusta mucho o que pues eso que incluso no tiene cuenta y que os gusta también verlas por aquí entonces pues para la gente que me seguís por aquí y que no me hayáis visto por allí o que queráis verlas más despacito o sobre la mesa porque allí las enseño un poquito así en plan abriendo la caja a sorpresa pues pues me apetecía enseñaroslas tranquilamente enseñaros pues diferentes combinaciones que a mí pues que pensamos en un primer momento o que luego se nos fueron ocurriendo o a mí se me han ido ocurriendo incluso cuando las cuando las estaba abriendo daros un poco mi idea de por qué me gusta tanto esta caja esta caja bueno, esta caja estoy pensando en la caja de esta colección porque tiene para mí muchas telas básicas porque no necesariamente es una colección de primavera para mí es una colección súper atemporal y que para mí pues eso puede ser un fondo de armario para todo el año que estoy segura que va a dar muchísimo juego y que va a combinar a la perfección con montones de las de las colecciones que van a venir después y y nada no me enredo más que luego ya sabéis que cuando llego a enseñar pues siempre pues siempre me enrollo un montón y vamos a la mesa a ver las a ver las telas pues aquí tenemos al completo la la colección de telas de patio hace justo antes de grabar el vídeo estaba fotografiándolas para el perfil de Instagram y me pareció que que creo que la forma en la que las coloque que las fui colocando más que nada por parejas así izquierda a derecha pero me pareció que se daba la circunstancia de que de que cualquier tela que escogiésemos combinaba con cualquiera de las que estuviese arriba abajo o sea cualquiera con la que con la que tocase digamos y entonces bueno pues me pareció que era una era una buena idea empezar el vídeo presentándolas así para que vieseis pues eso que cualquier tela que escojamos pues por ejemplo esta de topos grande rosa pues iría bien con esa con esta con esta que es un poco la como os digo izquierda a derecha es un poco las parejas como por defecto que yo que yo habría elegido si tuviese que emparejarlas de dos en dos cuando cuando hacemos la selección del bueno cuando Alúa hace la selección de de las telas que de los patrones digamos que ya están diseñados para la colección de scrap y entre todos ellos escoge cuáles serán telas porque evidentemente sabéis que una colección de scrap tiene muchos más de 10 patrones y entonces no todos pueden ser tela ojalá algún día puedan llegar a serlo todos pero de momento no lo son todos pues lo cierto es que intentamos un poco bueno pues ella nos comenta comenta con el equipo de ET nos enseña un poquito para que le demos pues nuestra opinión entre todas pues bueno no dejamos de tener pues a lo mejor diferentes gustos opiniones y bueno ponemos un poco en común los gustos de de todas para elegir cierto es que la mayor parte de las veces por nosotras incluso por ella las haríamos todas pero bueno el tema lo que os quería decir es que solemos intentar siempre pues que como mínimo haya dos que por parejas combinen entre sí vaya pero siempre dejando la posibilidad de que de que se puedan hacer variaciones y de que pues eso esta de flores quede queda buenísima como os digo con la mostaza con la rosa con la otra rosa ya sea en corazones topos cuadros ya sabéis que una de las cosas que que yo aprendí con el scrap es que los lunares y los cuadros no tienen por qué combinar mal o los cuadros y las flores siempre y cuando haya una paleta de color común pues pues puede haber combinaciones de pues ya veis de flores y cuadros de cuadros y topos preciosas entonces pues eso siempre intentamos se van escogiendo un poquito como por parejas pero siempre dejando pues que las posibilidades sean muchas muy diferentes porque como os digo puede haber gente que busque combinaciones muy sutiles como puede ser esta combinación de aquí o incluso más o menos esta pero puede haber gente que le guste meter pues combinación luego evidentemente pues mirad esta posibilidad por ejemplo de esta tela de ahora os iré enseñando un poquito más de cerca pues mirad esta esta es mi mi pareja favorita porque la combinación del rosa y el gris me parece que es una combinación preciosa el gris es un color básico fondo de armario para mí imprescindible y el toque del rosa pues me parece estupendo esta es otra que me encanta porque le da ahí el bueno estoy grabando con luz absolutamente natural para que podáis apreciar en la medida de lo posible lo más parecido a los colores tal cual pero bueno yo creo que se ve bastante los colores se ven bastante reales pero bueno ya sabéis que dependiendo un poco de la luz de la hora del día y todo también puede cambiar un poco esta combinación me chifla y luego pues eso pues lo que os decía es que podemos pasar a esta de aquí veis que no es una a lo mejor de las que hubiésemos pensado en un primer momento cuando cuando hicimos como pues las parejas más o las mezclas más como más que no salían a simple vista pero esta con el color teja que también viene aquí esa pincelada de color teja pues también me parece una opción súper bonita que os cuento más de esta colección que me encanta otra de las cosas que me encanta bueno o sea este gris con lunar desigual en blanquito vamos yo tengo una tela negra prácticamente no igual pero bueno con un patrón muy parecido porque también tiene el lunar y es un poco así lo llamo desigual porque creo que la tela tiene un nombre como así lunar desigual que es un súper fondo de armario que siempre está en mi cajón de costura pues si es un fondo de armario en negro pues ya no os voy a contar en gris entonces algo que me encanta de esta colección es que hay ciertas telas para mí sin duda alguna estas cuatro sin duda alguna quizás también esta pero bueno esto es una tela con fondo blanco y con un motivo muy chiquitito en negro que bueno en las clases de costura se han dado más de una ocasión el caso de estar buscando una tela para poner en el interior de una bolsa o de algún proyecto una mochila algún estuche algo así que a lo mejor nos pide que el interior sea bastante blanco pero que no queremos que sea completamente blanco entonces y a veces no es fácil de conseguir una tela que sea que tenga mucho fondo blanco y que tenga un motivo chiquitito esta tela sería sería la opción ideal por ejemplo pero si es cierto bueno que lleva flor que a lo mejor la flor nos puede condicionar un poco más que nos puede gustar o no gustar pero por ejemplo estas cuatro para mí para mí son un básico o sea yo creo que podemos hacerle la petición lanzarle la petición a Lua de que vaya quedándose de cada colección con algún con algún básico que sea de continuidad porque teniendo en cuenta además que es una paleta de color cierto es que el mostaza caen colecciones a lo mejor más concretas puntuales pero lo que es este rosa empolvado y el gris son colores que están en la mayor parte de las paletas de color de las colecciones de Aluacid y que si nos gusta este tipo porque sé que no todas las que estáis por aquí sois scraperas pero si os gustan los colores más o menos con los que habitualmente veis aquí en el canal en los vídeos que hemos ido lanzando y los colores con los que yo suelo trabajar entran mucho en esta combinación intentando no moveros tanto porque soy consciente luego en los vídeos a la hora de editar me doy cuenta muchas veces de que muevo demasiado las cosas al hablar y os vuelvo un poco locos para mí esto es un fondo de armario sin duda alguna o sea si eres scrapera y seguidora de Aluacid desde luego tendrás montones de proyectos y de colecciones con los que hacer cosillas con estas telas si no lo eres y te gustan los colores con los que yo suelo trabajar habitualmente desde luego tendrás montones de telas aunque no sean las mismas telas de la colección de patio o incluso telas de otra colección de Aluacid con las que caminar estas telas estoy convencida porque para mí son un fondo de armario y luego tenemos pues lo dicho esta de aquí por ejemplo también puede serlo porque no deja de ser un patrón de topos pero ya tiene unos colores como más particulares vale ya tendríamos que irnos pues bueno a jugar con algún color de estos que vienen en los topos porque hay como más variedad y luego tenemos pues las telas las otras cinco telas seis ¿no? cinco cinco que ya son si queréis como de motivo más primaveral pero que bueno primaveral por el hecho de que sean flores pero por ejemplo para mí tienen unos colores que encajan en el otoño perfectamente e incluso algunos tonos así un poco más fríos de invierno no sé me parece una colección en cuanto la vi yo lo comentamos yo se lo comenté a Lua me parece una colección que al margen de que sea de primavera o que haya sido seleccionada para sacar en primavera es súper atemporal que tiene como os digo para mí muchas telas que son un básico y que podríamos estar reponiendo y reponiendo y reponiendo porque para mí tiene muchísimo uso y muchísimas posibilidades y nada que como os comentaba al principio salen a la venta este próximo viernes 18 y yo que vosotras pues no me no perdía la oportunidad de hacerme con pues bueno con algún conjuntito con alguna combinación o si no sois muy fans de las flores que se ha dado el caso pues de de alguna que me ha dicho ay es que yo las flores no bueno pues no pasa nada porque como veis tiene patrones que son súper bonitos igual y súper fáciles de combinar a lo mejor pues o bien entre ellos porque fijaos que 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 aquí podemos hacer una combinación estupenda aquí podemos hacer otra combinación súper bonita aquí podemos hacer otra combinación veis sin necesidad de utilizar flores así que pues eso que que no dejéis de pasar a verlas porque son realmente realmente preciosas bueno que me decís yo bueno me volví loca cuando vi los patrones por primera vez cuando Alúa nos los nos los enseñó para ver pues que te las nos apetecía hacer realmente nos apetecía hacerlas todas y y bueno y me siguen pareciendo absolutamente preciosos lo que os decía creo que dan muchísimo juego no os he comentado creo durante el vídeo os comento ahora porque es la segunda colección de telas de Alúa Ziz en la primera había posibilidad de comprar las telas o bien a la medida que quisierais en el ancho del total de la tela que era de 1,40 y luego en tramos de 25 centímetros a la medida que quisierais 25, 50, 75 un metro y cuanto quisierais a partir de ahí y también había posibilidad de comprar paquetes de Fat Quarter eran aquellos trozos de tela de 45 por 55 que venían emparejados de dos en dos en esta ocasión solamente van a estar a la venta directamente por metros vale o sea a la medida que queráis cuando hablamos por metros nos referimos a partir de 25 centímetros y siempre con múltiplos de 25 centímetros a la medida que vuestros queráis vendrá una pieza de tela de 1,40 de ancho y cortada pues eso al largo que vosotros queráis las cajas de té que se enviaron para poder incluir todas las telas y que la caja de té pues no subiese un precio excesivamente elevado y pudieseis tenerlas todas sí que eran trozos de tela de 70 de ancho en lugar de 1,40 con lo cual es que tenéis la caja de té sí que tenéis trozos de 70 de ancho por 50 que es un trozo de tela estupendo para hacer muchísimos proyectos ya los veréis porque son las mismas medidas que nosotras tenemos con lo cual pues os vamos a dar muchas ideas de qué hacer con ese trozo de tela exactamente y para las que no hayáis podido llegar a coger la caja de té porque se agotó muy prontito pues nada tenéis que comprar el ancho de 1,40 si os apetece comprar un trozo grande y no iros a tanto ancho pues bueno siempre podéis convencer a alguna amiga para compartir más telas y así pues bueno quedaros a lo mejor con la mitad de ancho cada una si os haya alguna idea o algún truco que os doy y así pues podéis comprar más telas pues como más largo y comprar y repartir entre las dos alguna idea sí que se me está ocurriendo daros ahora y nada más que eso que los tenéis a la venta no sé si os lo he dicho ahora al final creo que lo he dicho durante el vídeo pero bueno pues en caso os recuerdo en el último momento el próximo viernes día 18 de marzo a las 10 de la mañana salen a la venta os dejaré la página web de Aluacid por aquí por la cajita de info y nada que espero que os animéis a comprarlas que estéis pendientes porque enseguida empezaréis a ver proyectitos con ellas por aquí por el canal creo que alguna de mis compis no creo no ya he visto algún proyecto de alguna de mis compis que no sé si ya se habrá publicado o no pero si no se ha publicado muy prontito muy prontito los tenéis porque es que ya son muy ansias y enseguida se ponen a cortar y a coser y nada pues eso que estéis muy pendientes porque os vamos a dar un montón de ideas para hacer con esas telas tan bonitas y nada más gracias por acompañarme un día más nos vemos en el próximo vídeo espero que con una voz un poco menos no sé un poco menos del otro mundo que tengo ahora mismo y nada pues gracias por acompañarme un beso muy grande adiós un beso muy grande